Fue una tarde en mi ciudad. Gabriel Ángel Rendón Moreno. Los ojos de la indiecita se iluminaron con un destello inesperado que encendió su rostro. Había recogido del suelo una naranja medio podrida que un comerciante había arrojado momentos antes. Corrió con la fruta entre sus manos y con inocente alboroso la entregó a su madre, una mujer indígena de pies descalzos y rostro duro. Esta continuó caminando indiferente, quitando cascaritas a la naranja y arrojándolas por doquier como quien deshoja una flor. La tarde era triste y gris en la ciudad. El viento jugueteaba con las hojas caídas. Parecía amenazar una tormenta. Por la avenida pasaban raudos los vehículos. Gracias por ver el video.